¿Qué ha pasado con la gimnasia? Pues trabajar como entrenadora de gimnasia. Me parece un deporte único, o sea, muy diferente a todos. Sí, igual me esperaba menos, que teníamos que hacer nuestras menos, pero me está gustando hacerlo mucho. No te exigen hacerlo todo perfecto porque la finalidad es enseñarles a ellas hacerlo, pero sí te exigen saber cómo enseñarlo, saber hacerlo para enseñarlo bien. Ellas te enseñan todo, cada parte. Tienes que la mano, tienes que estirarla así, todos los detalles, mucho más preciso, todo. Yo no me lo esperaba así, pero, o sea, yo me esperaba hacer menos cosas, menos práctica. Pero te enseñan poco a poco, a mí nunca me han enseñado así, y yo creo que viene muy bien. Esta forma de enseñar me parece que es distinta por lo que me han dicho de otros cursos y así, y me parece que esto va a mejorar. Poco a poco te enseñan paso a paso y lo puedes tú aplicar a las niñas que van a venir en el futuro. Yo creo que desde el principio así se aprende mejor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!